Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren conmemora la última carrera de Fernando Alonso con una ropa bien especial porque el equipo envía un mensaje muy claro a su hasta ahora piloto con un notorio hasta luego y bueno, ahora vamos a hablar de aquello como sabemos, Fernando Alonso disputará en principio su última carrera en Fórmula 1 con el cierre de la actual temporada en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi y la propia Fórmula 1 ya trabaja en un homenaje a la altura del asturiano dos veces campeón del mundo y bueno, pero McLaren no se ha querido quedar atrás y ha preparado dos piezas de ropa conmemorativas para la ocasión de un color intenso se trata de una camiseta que recuerda a los triunfos conseguidos por Fernando Alonso con una ligera marca en la parte de adelante y con el nombre del gran premio en la parte trasera además de los títulos del mundo, así como dos de las tres muestras que el piloto ha marcado en su búsqueda de la triple corona y bueno, también ha preparado un jockey especial en cuya visera figuran los grandes premios donde ha ganado el piloto español y marcado con estrellas el número de victorias y bueno, ambas prendas son de la marca Kimoa la misma marca que ha vestido a McLaren durante toda la temporada y con un llamativo como llamativo el mensaje que el equipo ha elegido para esa camiseta no es un gracias por todo ni un adiós, sino simplemente hasta luego y bueno, si alguien quiere comprar estas codiciadas prendas, la camiseta está accesible en el sitio web fave.co y bueno, y para la gorra es fave.co también y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camiseta, chao